qué tal amigas amigos de youtube amigos y expertos del hurto robadores de contenido y sirladores de material no propio porque si no no sería hurto sería utilizar tu propio contenido en este caso vengo a hurtar vengo a asiglar algo de contenido de los compañeros de joe tv muchos pensáis que yo con yon y beltrán tengo ahí una guerra porque por twitter a veces no hemos dicho cosas no muy bonitas pero es decir que no a mí yo ni beltrán me cae bien y todo depende de si este vídeo se puede monetizar o no seguirá siendo así porque si no se puede monetizar a lo mejor ya no me cae tan bien con tesla no tengo nada tesla un señor hablé con él hace poco por privado buen tipo de cero conflictivo así que vamos a ver un compilado que ha hecho mi amigo ramsés de los artistas que pasaron por su streaming a rapear sobre el corrido tumbado vente conmigo normal tradicional como que tienes que improvisar de verdad yo no sabía rapear esto ni flipar a ver esto por la salla también es que está de corrido tumbado total o sea todo mi familia me dio crecer siempre viendo desde el amanecer viendo la tierra jugando las guerras haciendo lo mío hasta envejecer voy por la calle pensando en poder voy por la calle pensando en niveles voy por la calle pensando en las nubes voy pensando todo lo que tuve en todo lo que tengo lo que va a pasar para mí esta vida no es nada al azar yo estar aquí no es casualidad más lo llamaría una causalidad yo nunca me quedo a la mitad siempre buscando la forma de amar no me interesa su calamidad esta tinta no es de calamar los cupos y tranqui guau guau los cupos y tranqui guau guau subo a la montaña pa ver arriba la cima de rimas derriba y a nadie derriba los rankings no guau ando jugando en la calle tranquilo fluyendo en estilo mi hermano me siento como el sonico haciendo rara rara rápido los vinilos tú dale tú dale somos inmortales 100% rales en instrumentales estratos mentales me salen los sabes el teo rapeo lo meto con clave guau 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 andamos aquí navegando en el yo andamos en mares de instrumentales ya sabes que yo me sumerjo en los flow yo soy el buzo buceo gelseo de empresas cabezas las leo ya sabes que llegas el teo le pega doblega ya saben yo no estoy en ningún recreo los creo los críos ando esta vaina no me meto el lío le leo la mente ya ya nunca tengo suficiente dicen por ahí que estoy loco pero no ella o mi hermano le cambio de tono salgo en los tonos los salto de capa de capa de escapa no escapa ni siquiera la capa dos o no son o dos o no yo lo congelo así como frosono yo lo direcciono intenciono reacciono luego condiciono y después me funciono luego me fusiono con esta pista es muy difícil hacer lo que ha hecho muy muy difícil por la estructura del beat por lo que te implica o ir muy 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 lento o ir muy rápido y encima meter contenido coherente dentro de ese de ese freestyle lo hace lo hace jodidamente difícil yo como digo o sea no digo que a lo mejor escribiéndome una letra no pudiese fluir algo así pero decir cosas sobre un beat de este tipo yo no sería capaz os lo digo ya o sea cien por cien me parece admirable ojo el código ya 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 sabes cómo voy con estilo cuando Acomodo y lo suelto Lo voy a disparar, no puedo frenar cuando entro en el track Te das cuenta como va cuando suena la rima que te trae Cuando no se cae como lo dispara pana Cuando la clava salvada, cuando va rimando Toda la rima que suena acomodada Cuando suelta cada parrafada, esto no es toda Te das cuenta que lo tiras de un modo muy fenomenal Cuando entra bro, cuando te suelta el flow Lo hace muy letal No puede parar cuando entra rimando Lo va a conectar, lo va a conectar Sabe que nunca agarré una pista como esta Pero voy a hacerlo muy fenomenal Cuando entro rapeando, mato en los beat Vos te das cuenta que disparo, claro Cuando entro zapado conectando, mi Rima suena, lo hace muy bien Y fenomenal, todos ya lo ven Cuando entra tiras, lo hago con el Johnny Beltrán Y con tela, es la rima del eslabón Que no se cae, you know Cuando dispara escupiendo los flow Cuando lo hace tremendo, cabrón Te das cuenta que en esto me enciendo, you know Cómo lo hago con el Yow TV Disparando los flow, my G Acomodando mi rap En el track con tecnología Es medio raro No te lo voy a negar Pero igual Lo disparo muy animal Es difícil, es muy jodido Es muy confuso, tío O sea, es como que tienes la sensación de que estás haciendo un doble tempo Pero a su vez es más lento que un doble tempo Y te exige cierta rapidez No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo, pero no es sencillo O sea, no es algo que tú digas Vale, pillo la velocidad y ya pongo velocidad de crucero Que no, que no, que no Que te confunde No sé si son las guitarras La percusión que se va La percusión que viene El riff que hace a su vez también Como si fuese un elemento más de la percusión Es costoso Es muy costoso Vamos con loquillo, a ver Bueno, este lo tiene que reventar Porque este, yo creo que este lo que va a hacer es cantar A ver cómo me sale una canción Diferente en improvisación Porque lo mío es adornar cada renglón Cada renglón Cada patrón Porque loquillo lo coge Y como quiere lo controla Loquillo coge ese beat Y por dentro se le inmola Vamos a ver cómo lo hacemos Como dicen yo, soy la piola Porque el video es como una tabla Yo me le monto ese en la ola Dejo que me salga como yo quiero Porque como comencé como trovero Ahora puedo hacerlo como quiera Porque me monto en el personaje de rapero Cuando lo hago yo no me desespero Porque yo sé que sigo entrenando Y me le convierto rápido en el primero Y esto que tengo Razones obvias Son lo que me sobran Rappers en Colombia Mira cómo suena Loquillo rasta man Junto al Tesla En el escritorio Con el Johnny Beltrano Tengo problemas Lo cojo, domino Yo puedo hacerlo Porque yo en mi camino Hago lo que quiera Me suena divino Sabe que yo soy un diamante muy fino Que con la presión Me pongo mejor Que antes Hago que todos los que son profesionales A mi lado sean principiantes Suena Dejo que entre Y que el Juega con otro truco Se concentre Porque suena Como siempre Soy el fruto de la vida Y de la impro Nueve meses En un vientre Luego salgo y digo Aquí estoy yo Sí, sí, sí Y ese soy Esto es lo que demuestra Donde estoy El día de hoy No tengo problema Juego con el beat Porque yo para esto Fue que nací Porque yo hace rato Decidí ser un MC Mírame Donde estoy representando Este país En la internacional Bien juega con otra arma Cuando alguien domina La trova Como le pasa a Loquillo Cuando puede cantar A diferentes tempos También puede rapear Creo que al final Es como que tiene más condimentos Para que el plato quede mejor A mi en cuanto a rapeo De los que más me ha sorprendido De momento Ha sido Teo Porque creo que ha dicho Algo bastante Bastante coherente Para la dificultad Que implica este tipo de beats Pero luego a nivel de recursos Creo que Loquillo Es el más llamativo ¿No? Eso es muy difícil Ojo código otra vez ¿No? The flow letal Siempre que suelto Los rap en el track Tranquilo mi negro Que traigo los ritmos En el toro Yo no freno Cuando entro a rimar Y le doy Yo no paro cuando entro Mi brobo Te das cuenta Como lo invento You know Cuando voy soldando la palabra Con todos los brothers Lo hacemos contento You know Sabes como le metí Cuando mate todo beat Cada vez que voy Disparando palabras Te das cuenta Que el pibe Te trae un misil Parece que no la iba a agarrar Pero después el pibe Se puso a practicar Porque estaba con Chávez Yo estaba con Franco Yo estaba con Johnny Lo hacen de verdad Sabes que le meto Con estilo letal Cuando voy grabando flow Muy completo en el track Te das cuenta Como el ritmo Ya tu sabes You know Ahora le meto Doble tempo Hasta instrumental Estoy muy loco G Vos te das cuenta Que tengo mi psicología Siempre voy Clavando los flow Con todos los G Con todos los G Sabes como le metí En el track Con flow que disparo Lo hago de verdad Vengo muy bueno Sobre que yo sueno Mi negro Me entreno No puedo frenar Mi mente pensó Y avanzó Lo canto Y a Palo se cansó Cuando fue lo soltó Un saludo al S-O-N-I-C-K-O Cuando la agarro a la pista Mar toque Yo Ya lo sabés como lo hizo Con estos flow me deslizo Ey Ey Hace dos días Estaba en el piso El flow que tiré Y ahora lo practiqué También te lo drillé Con el piso Salté con los flow Que hicimos Tranquilo Con todos los G En ellos te ves Hombre mucho mejor Mucho mejor Que el primer intento La verdad Muy curioso Este compilado De los amigos De Joe TV En el que Como hemos visto Salen Teorema Código Y loquillo Muy bien O sea Sinceramente A nivel de rapeo El que más he disfrutado Ha sido El de Teo Porque me ha parecido Un ejercicio Como que le ha pillado Muy de sopetón Y de repente Se ha dejado llevar Y el tío Era como que Bueno Yo voy fluyendo No me importa Lo que dure el beat En ningún momento Ha tenido esa dificultad De como mirar Para los lados Como diciendo Mierda Mierda Me está comiendo ¿No? Pero Pero Luego a nivel de recursos Pues loquillo Código en la segunda Mucho mejor Pero está curioso Algún día Me pondré yo este beat Y me rapearé algo Palabra Venga Pues nos vemos En el próximo vídeo Amigos Darle like Suscríbete Y todo eso Que ya Espero que seamos Más de 200.000 Y darle amor A los amigos De Joe TV Yo nivel Trump Te índate con un rastrillo Grau ¡Vámona!